Y lo que yo voy a intentar esta tarde, en este ratito, es hacer algunas preguntas, provocar en ustedes algún tipo de pensamiento y reflexión que los ayude a moverse de donde están hacia un lugar un poquito más armónico, balanceado y agradable para ustedes. Las finanzas no son un ente independiente de nosotros. Lleven un presupuesto, no gasten su dinero a lo loco sin haberlo puesto primero en un papel. Pero no es solo hacer un presupuesto, es administrarlo. Y yo le di estrategias, es ver de dónde disminuyo, dónde corto, qué hago, vigilo, que yo estoy comprometido y comprometida con eso y estoy cumpliendo. Diseñense la vida que ustedes quieran y ejecuten las acciones que necesitan para llegar a ese lugar. ¡Gracias!